Bien, jóvenes, buenos días a todos. Como les había dicho en su momento, ayer estábamos trabajando lo que eran las palabras parónimas o parónimos, homófonos y homógrafos. Estas palabras tienen que ver con la semántica. Nos ayudan a nosotros a la hora de redactar. Por eso es importante, jóvenes, tomar en cuenta el uso correcto de lo que son los homófonos y los homónimos. Por eso hicimos prácticas el día de ayer. Estas palabras nos ayudan a nosotros a fortalecer a fortalecer nuestra redacción, ¿sí? Porque de pronto tenemos que hacer un buen uso de unos términos y si lo hacemos mal, no se ve bien. Vamos a trabajar el día de hoy la página 216 y la página 217. Ya copiamos esta parte. Dejo de compartir pantalla y les muestro la página que vamos a trabajar hoy. Repetimos nuevamente la práctica esta en la página 207. Estamos trabajando las palabras, las parónimas, ¿sí? Las parónimas. Practicamos cada ejemplo. También trabajamos los homógrafos y los homónimos. Vamos a trabajar el día de hoy, como les decía, la página 216 y página 217. El tema de hoy es la... Ponga la fecha de hoy, por favor, ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 6 de octubre de 2021, décimo grado, ciencias, página 216. Tema que vamos a ver hoy. Yo creo que la mayoría sabe esta parte de lo que son las parábolas. Las parábolas existen desde la literatura. Las parábolas forman parte de la literatura. ¿Desde cuándo? Desde la antigüedad. Las parábolas las encontramos en el Nuevo Testamento. Este tema se correlaciona mucho. ¿Con qué? ¿Quién me dice con qué se correlaciona este tema de las parábolas? Hay un libro importante para todos nosotros, referente a las parábolas. A ver, ¿quién me dice cuál es el libro? Importante para todos nosotros. Las parábolas. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿de qué estamos hablando? La Biblia. Ajá, de la Biblia. Entonces, es para que ustedes se den cuenta, jóvenes, que todos los temas en el área de literatura se correlacionan ya sea con la comprensión lectora, que en este caso, este tema, el área es comprensión lectora, ¿sí? Pero está correlacionado con la literatura. ¿Por qué razón, muchachos? Porque las parábolas están desde la literatura, pero ¿desde cuándo? Desde la antigüedad. ¿Y en dónde la encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está el Nuevo Testamento? En la Biblia. ¿Qué hace una parábola? La parábola tiene que ver con una narración que, por lo general, estas parábolas tienen lo que se llama una moraleja. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros dimos la parte de la fábula, la parte de los diferentes tipos de texto, tomamos en cuenta algunas características. Es para, dando un repaso, ¿sí? Entonces, las parábolas se correlacionan con los textos literarios. Los textos literarios, ¿qué son? Son los cuentos, las fábulas, los teatros, ¿verdad? Entonces, las parábolas se van a correlacionar, en este caso, con la fábula. ¿Por qué razón? Porque todas las parábolas dan un mensaje, lo mismo que las fábulas. Las fábulas, al finalizar, tienen una moraleja, ¿cierto, chicos? O sea, que nos dan un mensaje. Entonces, cuando yo hablo de correlacionar, a ver, voy a preguntar aquí. Christopher, cuando yo hablo de correlacional, ¿qué significa correlacionar? Yo utilizo mucho este término. ¿De qué se trata correlacionar? ¿De qué se trata correlacionar? Es como, es que no sé cómo explicarlo. O sea, lo tengo en mi mente, pero no sé cómo explicarlo. Para ti, ¿qué es? Cuando yo digo correlacionar, yo te estoy diciendo, Christopher, la parábola se correlaciona con la fábula. ¿Qué significa correlacionar? Es como que tiene como una relación, pero como no sé cómo explicarlo. ¿Tú te pareces a quién? ¿A tu papá o a tu mamá? A los dos. Entonces, si yo digo correlacionar, ¿qué significa correlacionar? ¿Qué te parece? Ah, viste, eso. Gracias por participar. La palabra correlacionar es que se parece. Nosotros tenemos que mejorar nuestro léxico, por eso que ustedes ven que yo trato de utilizar aquí en el aula virtual términos que de pronto usted no los conoce, pero yo se los he explicado. ¿Sí? Bien. Entonces, la parábola, como les decía, se correlaciona mucho, se parece a la fábula. ¿Qué pasa, chicos? El objetivo de la parábola es enseñar, es enseñar o dar una enseñanza, vaya la redundancia. Y esa enseñanza se da como, haciendo un análisis del porqué de las cosas, ¿sí? Mientras que en la fábula todos los detalles son parte de una comparación, en la parábola se interesa un único punto. Los demás detalles no participan directamente en la comparación. Ahora vamos a leerlo textualmente, ¿sí? Tal aspecto es más marcado en las parábolas modernas. Estas tienen la misión de plantear preguntas, pero no necesariamente de responderlas. Y adivinen qué entra aquí. Aquí entra algo que todo el tiempo se los vengo diciendo. Comprensión lectora. Cuando yo hablo de comprensión lectora, ¿de qué estoy hablando, Ileana? Cuando yo me refiero a comprensión lectora, ¿de qué yo estoy hablando? Es cuando leemos un texto y lo analizamos. Y lo comprendemos muy bien. Y ahora, y si yo te digo, leíste, tuviste una buena comprensión lectora, pero yo te digo que analices y argumentes, que lo lleves al pensamiento crítico. ¿Qué te estoy diciendo? Ileana, hija. Cuando yo le hablo a ustedes, analice, argumente, utilice su pensamiento crítico. ¿Qué yo le quiero decir ahí? Lo que quiere es darnos a entender que necesitamos analizar y que el mensaje lo captemos correctamente. Ajá. O sea, no solo leer por leer. Ajá. Porque nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento crítico. ¿Y qué es nuestro pensamiento crítico? ¿Nuestra propia? ¿Qué cosa? Opinión. Ajá. Ven, estamos en la misma, estamos en la misma sintonía, hablando así en buen panameño. Bien. Vamos a leer la oveja perdida. Esto está en la Biblia. Lucas 15, Lucas capítulos 15, versículo del 3 al 7. Sí, la oveja perdida. ¿Quién no sabe la oveja perdida? A ver, ¿qué tipo de parábola saben ustedes? Alguno aquí que de pronto. Ahorita estamos viendo la oveja perdida. Hay otro muy famoso, la del hijo pródigo. ¿Cierto? Tenemos que tomar en cuenta que la parábola es una narración. ¿Sí? La parábola es una narración ficticia, de la cual se extrae, ¿qué cosa? Una enseñanza, una moral. ¿Ok? ¿Sí? Es una enseñanza que nos deja, ya sea espiritual o moral. La palabra, la parábola, ¿sí? ¿Qué significa? Es una palabra griega. ¿Ok? Parábola. ¿Qué significa? Similitud, comparar. ¿Ok? Bueno, de esa narración ficticia, tomamos, extraemos una enseñanza, ya sea espiritual o moral. ¿Ok? Bien. Vamos aquí a esta parábola. Entonces, Jesús le dijo esta parábola. Presta atención que voy a hacer preguntas. ¿Quién de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto. Repito. La oveja perdida. Parábola antigua. Entonces, Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto. Y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros. Y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Yo les hago una pregunta. ¿Qué mensaje quiere dar eso con la oveja perdida? ¿A qué se parece? A ver, podemos tener diferentes tipos de vista en esta parábola. ¿Quién me dice? Aquí hay 11 estudiantes. ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ya nos faltan unos minutitos y damos por finalizada la clase. ¿Quién dijo yo? Fíjense, la oveja perdida. Bien, nosotros mañana vamos a discutir esta parte. Quiero que analice, fíjense dónde quedamos. Vamos a analizar esta parábola. Al interpretar la parábola, busca el sentido del relato en su conjunto. Los elementos aislados no son símbolos de otra cosa. La oveja puede cambiarse por una vaca y el sentido se conserva. ¿Qué hace una madre si una madre tiene cuatro hijos y uno está descarriado? ¿Qué hace una madre? Va a buscarlo. ¿Va a buscarlo para qué? Para corregirlo, ¿verdad? Entonces, este es como que fuera la moraleja, ¿verdad? Vamos a hacer este análisis de esta parábola mañana. Y traiga también otros tipos de parábolas que de pronto usted conozca, ¿ok? Este es un área de comprensión lectora y se correlaciona también con la redacción. Jóvenes, Dios primero, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.